¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Elías Esport TV. En esta oportunidad tenemos una entrevista con el ex Grandes Ligas, Manny Acosta, que ha anunciado su retiro. Eso sí, compa, dejando grandes logros y sobre todo muchísimas anécdotas que acá nos contará. Sin más, nos vamos con Don Elías González y Manny Acosta. Adelante Elías. Manny, bienvenido a Elías Esport TV. Para mí es un honor conversar contigo. Tú estás residiendo en Atlanta, en los Estados Unidos. Bienvenido. Sí, gracias Elías por la oportunidad, por la invitación. Sí, estoy acá en Atlanta, Georgia, con la familia. Me quedaba por acá, ¿sabes? Son puros sacrificios por los muchachos, ¿me entiendes? Con los hijos para que tengan un mejor estudio. Por eso andamos por acá. ¿Cuántos años tiene Manny Acosta? ¿Están nuevecitos todavía? 39, ya casi llegando a 40, hermano. ¿39 años? Sí. Manny, me sorprende una noticia donde Manny Acosta dice, me retiro del béisbol. ¿Y eso? Bueno, Elías, tú sabes que son decisiones y cosas que ya uno tiene que venir pensando de temprano para cuando el momento llegue no te vaya a golpear tan duro, no vaya a ser tan difícil. Entonces, más por la cuestión de la pandemia. Sabes que este virus no es relajo, la cosa está muy seria. Y por eso más decidí guindar los guantes, guindar los guantes, porque tengo que cuidarme en salud yo y cuidar a los míos también. ¿Qué se lleva Manny Acosta de su carrera como pelotero? ¿Qué te queda? ¿Qué buenos recuerdos? Me llevo un gran orgullo de mí mismo. ¿Me entiendes? Muchas experiencias. Compartí con con peloteros grandes, como lo es Mariano Rivera, John Small, Chipper John. ¿Sabes? Toda esa gente que me que me enseñaron mucho, mucho en la pelota. Y más que mi familia se siente muy orgulloso de lo que yo logre, ¿me entiendes? Y eso es lo que más a mí me llena de orgullo, lo que más me me importa. Llena de Portobelo. ¿Cómo te haces pelotero allá en Portobelo? De la tierrita, de la tierrita. Pero en realidad, en realidad, yo no soy de Portobelo el día. Quiero que la gente conozca en realidad de dónde yo vengo. Yo vengo de un pueblito más allá de Portobelo, que se llama Puerto Lindo. Le dicen Garrote. Yo nací en Puerto Lindo. En Garrote yo nací en mi casa. O sea, yo no nací en un hospital. Yo no nací como tuvieron la oportunidad otras personas, pues. Yo salí de ahí. Cuando yo tenía cinco años, llegamos a Portobelo. Y ahí fue donde yo crecí y mi juventud salió de Portobelo. O sea, ¿son ustedes dos nada más o son más hermanos? Rocambo y tú. Somos, entre todos, tengo cuatro hermanas más. Aparte de Rocambo, tengo dos hermanos más. Y que Dios tenga la gloria a un hermanito mío que se murió. Y los únicos que jugaron báibol fueron Rocambo y tú. Sí. Mi otro hermanito también trató de jugar, pero no le dieron la oportunidad como me la dieron a mí y a Rocambo, que se llama Ángel Acosta. Y mi otro hermanito que también se quería meter en el deporte, eso de la saltadera y la corredera, pero tampoco pudo seguir más. No, no tuve muy pendiente de eso. Se llaman Alan Acosta. Alan Acosta. ¿Y cómo, cómo, cómo llegas a formar parte del equipo de Colón primero? Este, sacar un equipo allá en el área de Portobelo. ¿O cómo hicieron ustedes para meterse y representar a Colón? Mira, Liga, fue algo que se lo agradezco mucho al profesor Romero, al profesor Romero de Colón, que había una liga en el mismo Portobelo y ahí fue donde yo empecé a la edad de seis años. Yo empecé con él en Portobelo. De ahí me llevó a la ciudad de Colón a un equipo que se llamaba, que se llamaba Antén. Jugábamos en Margarita, Colón. Ahí fue donde empezó un poquito a Margarita a desarrollar más su béisbol, hasta que después pasé con el señor Joselo, que era muy fanático del béisbol, aparte también del básquetbol. Que Dios lo tenga la gloria, ya se murió. El equipo se llamaba La Familia. Me fui a vivir con mi gran hermano Carlos Beltrán. Me brindaron la oportunidad de quedarme en su casa cuando vivían en Cocosolo y después se mudaron a David. Me dieron la oportunidad porque como la cuestión de viajar y esas cosas de Portobelo allá no tenía mucho chance y el que me apoyaba en lo que era para apoyar la práctica en Colón era el señor Carlos Chavarría, el alcalde hoy en día de Portobelo, que siempre me daba mi dolita, mi dolita para el pasaje y para que pudiera comer algo. Se lo agradezco mucho también a él de cómo me ayudó en mi carrera. Ya cuando empiezas a jugar para Colón, todas las posiciones que existen, pero te decides a ser lanzador. ¿Quién te dijo que tú tenías más habilidad para lanzador o te gustaban otras posiciones? No, Elías. Yo era lanzador de seis años. Desde un principio a mí me metió en el lanzador. El profesor Romero me puso el lanzador de una vez, pero cuando yo llegué a Colón, sabe que uno siempre quiere estar experimentando. A veces jugaba que primera base, a veces jugaba que right field, pero era por la potencia del brazo que venía desarrollando. Cuando ya pasé a jugar en Colón, que me llevó el profesor Romero, ya me quedé solamente como lanzador. Y cuando no había otros jugadores así, me ponía que a jugar el right field hasta llegar a la posición. Y entonces ya regresaba yo a mi posición normal, que era lanzador. Pero te digo algo, Elías. Desde que yo me acuerde, yo no hice una selección ni de pony ni de pre-pony. Yo fui directamente a la juvenil. ¿Al juvenil a la que viniste entonces a una edad que todavía era pony, una cosa así? Exactamente. Cuando yo tenía 15 años, a mí me llevaron la primera vez para la juvenil, pero no jugué. Yo no jugué. A mí me dejaron por fuera. A mí me dejaron por fuera, siendo, Elías, siendo uno de los mejores piches que estaba teniendo Colón en ese instante. Pero por la edad, supuestamente, entre comillas, como dicen ellos, no me llevaron. Pero yo sé que ahí hubo dos, tres cositas raras que hoy en día, o sea, yo sé que fueron así. Ok. Pero entonces, ¿en qué momento llega la oportunidad para ir al béisbol profesional? Cuando, ¿te acuerdas del señor Copa Castillo? ¿Cómo no? Que Dios lo tenga la gloria. Cuando él fue el director de Colón en la juvenil ese año, él me llevó con el equipo de Colón. Ok. Ahí te puedo mencionar muchos buenos jugadores que de ahí salieron muchas buenas firmas también. Ahí estaban los Cabreras, ahí estaba Galván, ahí estaba Beltrán, ahí estaba Ruth, ahí estaba Ochoa. O sea, había muchos jugadores por encima, pero a mí me dieron la oportunidad porque yo estaba presentando buen potencial. Cuando nosotros fuimos a la juvenil, que nos eliminaron, me acuerdo, ese año fue un juego entre Cocle y Colón, el que ganaba pasaba la siguiente ronda. Lo hicimos en el viejo Juan de Mostra en la Rosa y Mena y perdimos con Cocle ese año 4 a 3. Cuando todo eso pasó, Panamá Metro me agarró de refuerzo ese año. Entonces, el brujo Blake y el profesor Girón eran los que estaban a cargo ese año de la juvenil para Panamá Metro. Y me pusieron a lanzar el juego contra Herrera, Ayane Herrera, y me acuerdo muy bien que estaban lanzando, yo creo que ya llevaba como ocho episodios, algo así, ganando 3 a 1, que me dio un forrón mi compadre Ubaldo Ramos, saludos para mi compa. Y me empataron el partido y la bola nunca salió del infil, me acuerdo muy bien. ¿Cómo que te empataron el juego y no salió del infil? Porque era un puro rolling, entonces hubo un toque, botaron la bola, el error del Chorestock, bueno, y así se empató el partido, con un error que hizo el catcher, que tiró la bola más la primera, y tú sabes que en Herrera cuando la bola le daba para atrás, era hasta el final. Bueno, entonces ese año estaban muchos scouts ahí en el estadio de Herrera, me acuerdo muy bien. Pero tú sabes que parece que el señor Chico Heron ya me estaba viendo de hace rato, pero no estaba alarmando mucho. Pero hubo un scout que vino de los Estados Unidos, allá a Panamá, era de Cleveland, me acuerdo bien que yo estaba estudiando, y en un juego de basquetbol se me salió la muñeca. Después de eso, él me llevó algo para hacer terapia, dos, tres cositas para hacer terapia, y más nunca yo lo volví a ver. Para eso como que se excepcionó. Y bueno, yo seguí con mi carrera, yo seguí jugando mi béisbol, cuando vamos a retornar de nuevo a la juvenil, que se acabó la juvenil, el señor Chico Heron, y Pimpín, fue a Portobelo, a mi casa. Fueron a buscarte. Pimpín, Pimpín, es Ricardo Heron. Sí, el hijo de chico. El hijo de chico. Fueron a mi casa. Y yo le dije a mi mamá que yo no iba a esperar más por el señor de Clímela, porque él más nunca regresó. Y como los Yankees eran los Yankees, todo el mundo quería jugar para los Yankees, y en realidad a mí me gustaban los Yankees, porque ahí estaba Mariano, ahí pasó Roberto Kelly cuando empezó, ahí estaba Rubén. Y yo le dije a mi mamá, firme, porque una oportunidad como esa no va a volver a regresar. ¿Y recuerdas cuánto fue el bono? Sí, yo recuerdo muy bien. Si no me equivoco, me dieron creo que 25 mil dólares. 25 mil dólares. ¿Y qué hizo con esos 25 mil dólares, Manny Acosta? Bueno, lo primero, lo primero, arreglar la casita de la vieja, arreglar la casita de la vieja, y guardamos algo, tú me entiendes, porque tampoco se podía gastar todo el dinero de una vez. Y ahí poco a poco empezamos a arreglar la casa, hicimos esto, hicimos lo otro, hasta que se acabó lo que había. Y le dije yo a la vieja, bueno, ahora me toca trabajar duro, trabajar fuerte, para poder volver a conseguir dinero. ¿Te mandaron a Dominicana o fuiste directo a los Estados Unidos? No, me mandaron a Dominicana. Duré un año, dos años en Dominicana, para poder retornar a los Estados Unidos. Pero ahí en Dominicana, te digo, Elía, me metí en un problema un tiempo. ¿Qué problema? Peleando, Elía. ¿Peleaste? ¿Pero por qué peleaba? La gente quería abusar, que no respetaba. No, yo siempre respeto al menor, al del medio y al mayor. Tú sabes que conmigo yo no soy de esa clase de persona que no. Yo respeto al que me respeta. ¿Me entiendes? Entonces había un compañero que siempre se la pasaba cuando estábamos en la hora de la comida, me tiraba los huesos. Me tiraba los huesos y yo le decía que parara, porque en realidad yo no vine aquí a buscar problemas, yo no vine a pelear, yo solamente vine a hacer mi trabajo. ¿Pero qué estaba pasando, Elía? Ya se estaba cocinando, como que ya yo, ya había mencionado los nombres de los viajantes, como dicen en Dominicana. Y a él como que no le gustó, no le gustaba eso. Bueno, para no cansarte, yo me cansé y busqué un cuchillo y lo correté para apuñalarlo, Elía. Gracias a Dios no lo alcanzaste. Gracias a Dios, todo quedó hasta ahí. Llamaron al señor Chico Geron, que qué iban a hacer conmigo. El señor Víctor Mata hablaba muy bien conmigo, se puso molesto porque él sabía que yo no era de eso. Y bueno, yo le estuve explicando la situación, se entendió, pero hasta ahí llamaron a los jefes de Estados Unidos para ver si me iban a votar o me iban a dar otra oportunidad. Bueno, al final que me dieron otra oportunidad y yo viajé. Ahora, vas a los Estados Unidos y allá de repente, ¿qué tiempo tuviste allá con los Yankees? ¿Y qué fue lo que pasó que los Yankees te dejan libre después en Estados Unidos? Elía, yo estuve con los Yankees desde el 2, en Estados Unidos, desde el 2000 hasta el 2003. Parte del 2003. Porque en el 2000 jugamos, jugué la rookie que fuimos a pelear campeonato y perdimos ese partido. El último partido me tocó a mí, Elía, me acuerdo muy bien que lo dejé ganando 5 a 2 y lo perdimos 7 a 5, 7 a 6 con lo Contexa. Normal, el año siguiente me dejaron en extender, como le dicen. Faltaba, ya había empezado la temporada en la clase fuerte, faltaba un piche y me dieron la oportunidad de ir a lanzar esa vez ahí. El primer partido lancé 7 episodios y yo perdí el partido. El segundo partido se me dio la oportunidad y empecé a lanzar. llovió y hasta ahí quedó todo. O sea, todo pasó en el primer episodio. De ahí, Elía, me dijeron que necesitaba que yo pichara porque se me veía que tenía buen potencial y me mandaron para la clase A media que se llamaba los Greenbottles Bad ese año. Elía, ahí tuvo un año excelente, un año sensacional. gané 5, perdí 1 y la efectividad la tuve en 1.51, 1.60, algo por ahí tuve la efectividad. Fue tremendo año. Entonces, yo estoy pensando que dije, bueno, tuve tremendo año, ya voy a regresar por lo menos a la AA o a la clase A fuerte de nuevo, pero volvieron y me dejaron en la misma liga el año siguiente del 2002. Tuve una temporada regular. ¿Por qué? Porque ya estaba como me estaba metiendo yo cosas en la cabeza que no debería. Entonces, en vez de pensar, bueno, si yo me mandaron para acá fue por algo yo lo voy a demostrar que entonces yo puedo hacer las cosas. No. Ah, ¿por qué me mandaron para acá si yo tuve tremenda temporada y ya me estaba metiendo cosas en la cabeza y ahí la temporada no estuvo tan buena por andar pensando mucho en la liga? Me dieron la oportunidad de nuevo el tercer año y para la misma liga. Ahí nos cambiaron para Barrett Creek Yankees, ese para allá para Michigan, Detroit. Ahí fue donde vino el problema más grande que tuvo Maniacosta como pelotero. Que no debería por cosas que yo había escuchado antes ante muchos peloteros y yo fallé en eso. Yo peleé con otro jugador ahí. Ahí sí yo peleé. Ok. ¿Y cómo se originó ese problema? Esto es importante contarlo para los muchachos que vienen subiendo porque a veces la rivalidad que hay te buscan problemas precisamente para que caiga el pelotero. ¿Qué pasó ahí? Mira, Elia, con un compañero venezolano el hermano de Elvis Andrews. Él se llama Ero Andrews. Me acuerdo bien. Me dijo unas cuantas... Él iba a tener un problema y no sé qué fue lo que pasó. Bueno, todo se quedó ahí. Entonces, cuando íbamos en el carro, él me estaba hablando muchas cosas y yo le dije, mira, se te evita el problema y ahora tú quieres pelear conmigo. No me estés diciendo cosas porque vamos a tener problemas tú y yo. Entonces, tú sabes que cuando te mentan la madre ya es algo ya fuera de nivel. ¿No me entiendes? Tu mamá está tranquila en tu casa, no tiene nada que ver aquí. Te hagaslo tranquilo, no me la vuelvas a mencionar porque te voy a partir. Y el tipo siguió con la cosa y cuando llegamos al apartamento, yo bajé del carro y le dije, tú me vas a decir ahora lo que tú me estabas diciendo en el carro. Y él me lo dijo y yo le di. Le di un solo trompón el día que lo metí casi debajo del carro, pero le partí lo que es los ligamentos de la de la mandíbula. Y ahí se acabó la carrera de maniacosta con los yankees. Como a los como a la semana como a la semana me dejaron libre. Ok. Y de ahí cuando ellos te dejan libre te dan la noticia tú venías para Panamá. Pero yo sé que hubo algo ahí que dice hey, va Mani para Panamá y los bravos de Atlanta se metieron en la jugada y ahí mismo te firman, te llaman. ¿Cómo fue eso? No, Elidia, yo no iba para Panamá. Ah, no. No, yo iba para la casa de mi hermanazo el grujo Mendoza que iba para Anderramiro Mendoza y en el lazo que ellos me dieron de los días eso para ver si supuestamente un equipo me podía agarrar mientras yo arreglaba mis cosas que iba a Panamá de Mendoza Luis Ortiz y Marcos Paddy Ambos colonenses Ambos colonenses parece como que hablaron con chicos no sé cómo fue el asunto y me contactaron y de ahí yo volé hacia Orlando, Florida y ahí te firmaron los bravos de Atlanta me firmaron los bravos de Atlanta y duré como unos días en en la en la World Cup esperando que se diera movimiento y me mandaron a la clase A fuerte de una vez me pasó lo que a nadie le quiere pasar en el béisbol el año siguiente yo tuve con entrenamiento de AA y que yo dije yo bueno yo voy a aprovechar mi oportunidad y voy a seguir para adelante bueno cuando regresé con Atlanta ahí ya automáticamente me pusieron de relevo ese año el día fue el que pasó lo de mi brazo que me operaron del codo que te pasó en el codo que te hicieron tomillo no un día un día estábamos jugando contra Cincinnati y el abridor le dieron una lilla en el pecho ya un año sin abrir partido me dieron la oportunidad de seguir el juego del abridor estaba empezandito el partido casi en el primer episodio y yo llegué el juego hasta el séptimo episodio ganando nosotros 4 a 1 el día siguiente el día me llamaron y yo no podía levantar el brazo yo no podía levantar el brazo el codo lo tenía medio inflamado y le dije mira que me pasa yo no creo que yo voy a poder ni para doblear ni para clasear ni para ningún lado porque yo tengo el brazo que me está doliendo bueno me hicieron la resonancia y esas cosas no podía salir nada absolutamente porque estaba inflamado esperaron que se me bajara la inflamación y eso y me mandaron para el doctor Andrew el que operó a Mariano y a John Small si no me equivoco y él me dijo mira Manny tienes dos opciones te doy 6 meses para que te recupere o la otra opción es que yo te opere de una vez y yo le dije doctor yo creo que me voy a operar de una vez porque yo 6 meses no voy a agarrar porque 6 meses para recuperarme y si vuelvo y lanzo y vuelvo y me molesta entonces voy a perder más de un año opéreme de una vez y solamente pierdo un año y yo regreso yo primero voy a regresar fuerte porque voy a trabajar duro y eso fue lo que sucedió el doctor me operó de una vez yo voy a doblear ya empezando temporada ya el brazo ya todo recuperado todo bien yo fui a doblear y de doblear salté a triple A de una vez en triple A tuve tremenda tremenda temporada me gané algunos algunos reconocimientos ese mismo año voy a Venezuela a jugar pelota invernal pedí permiso a Marco Paddy a Luis Ortiz le pedí permiso que hablaran con los jefes para que me dieran el permiso para seguir evolucionando porque tenía mucho tiempo que no lanzaba me dieron la oportunidad cuando yo voy a Venezuela con el equipo de los cardenales de Lara ese año la primera salida perdí el juego pero no perdí el juego por culpa mía sino se perdió por error del centerfield entonces ellos deciden sacarme del roster y metí a otro a otro jugador y yo le dije entonces si me van a sacar del roster yo me voy a mover para mi casa me dijeron ellos no mani nosotros te vamos a sacar pero te vamos a seguir pagando solamente queremos ver que tú retomes confianza de nuevo pero como voy a retomar confianza si tú nada más me has dado un solo chance bueno hablé con mi señora y ella me dijo bueno espera para ver qué puede qué puede pasar fui a a la paralela y tiré unos dos dos jueguitos y regresé me dieron el chance el día yo tuve casi casi 17 episodios que no me hicieron ninguna carrera después de eso ok eso fue en Venezuela y entonces viene la temporada en Estados Unidos entonces me llamaron me llamó Marcos Paddy que me habían metido en el roster del 40 jugando en la liga de Venezuela o sea que te sirvió esa vitrina yo no cabía ni en mi pellejo el día yo pensaba que yo estaba en Grandes Ligas cuando me dijeron en el roster de los 40 yo estaba muy contento me entiendes después regresé cuando yo regresé yo fui el año siguiente a los entrenamientos de Grandes Ligas ahí tuve ya conocí ya a los grandes hablaba mucho con John Small con Chipper John que se hizo muy buen amigo mío también ahí estaba Octavio de Hotel estaba Edgar Rentería estaban todos esos jugadores grandes que llegué a comunicarme muy bien con ellos recibía muchos consejos de ellos yo siempre miraba yo siempre miraba todo lo que ellos hacían ¿tú me entiendes? porque después que tú agarras y miras los veteranos haciendo las cosas bien el día yo no creo que tú puedas cometer un error y si lo cometes son pequeñas cositas ¿me entiendes? y de ahí fue donde yo fui aprendiendo ¿cómo? leyendo y viendo todo lo que los veteranos estaban haciendo ahí agarré y me mandaron para AAA pero me acuerdo muy bien una palabra que me dijo John Small chico yo te quiero ver aquí este año trabaja duro que yo te quiero ver aquí tú vas a regresar acá de nuevo y yo me fui con la AAA tranquilo o sea un poco pensativo pero a la vez tranquilo porque ya había hablado con John Small había hablado con 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 Rentería había hablado con Chipre también con Andrew John también o sea siempre me daban consejos ¿por qué? porque el respeto que yo le demostré a ellos a pesar que yo era un rookiecito yo nunca le falté el respeto a ninguno de los veteranos claro y entonces cuando se llega el momento ese que estaba esperando que todo pelotero espera de ese llamado a Grandes Ligas ¿cómo fue? ¿quién te ha venido? me pusieron me pusieron a rascarme la cabeza me pusieron a pensar me pusieron me sacaron como se dice los costeños yo estaba muy bravo yo quería pegarle al manager no sé si el manager al pitching con no sabía a quién pegarle ¿pero por qué si te estaban llamando para Grandes Ligas? ¿qué estaba pasando Elías? que me querían hacer abridor de nuevo me llama el coach necesitamos hablar contigo los muchachos te subieron cuando llaman a uno para la oficina así de una vez los muchachos ya te subieron que no sé qué yo voy a la oficina cerré la puerta están todos los coaches ahí no Manny nosotros en verdad queríamos que tú siguieras con el equipo porque tú eres buen compañero siempre está alegre molestando a todo el mundo que nadie se sienta aburrido que esto que lo otro pero el equipo decidió dejarte dejarte ir pues sabes nosotros tratamos de hablar para que te quedaras con nosotros pero me estaban hiciendo unas clases de cosas Elías que ¿tú pensabas que te estaban votando? yo ay me votaron y salí yo salí de la habitación de los coaches bravo y después me llamaron de nuevo yo volví entré pero ya la cara mía lo que yo estaba lo que yo estaba demostrando en mi cara ya no era algo algo bueno ¿me entiendes? claro y yo decía pero todo lo que yo he hecho nueve ganados dos perdidos doce salvados efectividad en dos y poquito ¿qué más quieres que yo haga? o sea yo estaba que ya no sabía ni qué decir yo le dije mira ¿tú sabes qué? me voy ellos dejaron que yo saliera yo estaba recogiendo mis cosas cuando ellos vieron que yo terminé de recoger todas mis cosas ellos me llamaron de nuevo no mani ponte bravo con Bobby Cock que él fue que te que te mandó a llamar vas para Grandelillo que no sé wow yo pegué yo pegué un brinco que si hubiera un abanico en el techo yo creo que me rompe la cabeza hermano ay ala recuerda ¿recuerdas algún nombre de esos que te jugó esa broma fuerte? ¿recuerdas algún nombre? Brian Sneaker ¿el que es director de Los Bravos hoy día? el manager de Los Bravos hoy en día imagínate ese 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 es el protagonista ese fue ese protagonista de todo esto ese Brian Sneaker bueno pero llegaste a Grandeliga y lo hiciste bien lo hiciste pero luego de Atlanta no sé si me quería decir algo más de Atlanta pero luego de Atlanta vas a los Mets antes que pasemos a los Mets ¿sabes que me dejó el avión para ahí y para allá para allá cuando me llamaron a Grandeliga? ¿cómo? ¿cómo? el día que te di aquí para Grandeliga te deja el avión ellos ellos compraron el vuelo ¿tú me entiendes? cuando el el taxista me llevó que yo llegó ahí ya el avión se había ido yo dije no puede ser no puede ser que ya lo tengo en la mano y me lo van a quitar y hablé y hablé y llamé no que mira que el avión que no sé qué no sí mary ya sabemos lo que pasa que fue rápido y me pusieron el próximo vuelo cuando yo llego llego a la tarde del partido también o sea que todo estaba como como que sí como que no y yo llamo a Bobby Cox y hablo con Bobby Cox y me dijo niño quédese ahí durmiendo que mañana usted tiene un día grande y yo dije wow me quedé tranquilo cuando llego al estadio ya los muchachos me estaban molestando y que esto y que lo otro todo bien el momento fue cuando llamaron al bullpen el día que esta no se la ha dicho a nadie cuando llamaron al bullpen yo estoy sentado así yendo al partido suena el teléfono Edi Pérez que era el coach de allá en el bullpen Manny que caliente y yo estoy así y yo Manny y yo estoy mirando para atrás el día no el día ese estadio estaba en ese momento Filadelfia estaba en sus buenos momentos y estaba jugando Filadelfia en Atlanta no yo estaba en Filadelfia tú estabas en Filadelfia allá le viene lo bueno no que Manny que caliente y yo estoy mirando para atrás y el único Manny ahí en el equipo soy yo como tuve eso el día de los nervios que yo tenía de ver tanta gente que nunca había visto así en mi vida me entiendes me paré la primera pelota por poco y la tiro allá los fanáticos calentando después me dicen no relájate tranquilo como tú estabas en AAA así mismo tú lo vas a hacer aquí o sea ya me relajé calenté cuando yo salgo que voy corriendo el día así yo dije mierda tanta gente en este pedacito de estadio el día y las patitas me hacían así cuando me paro allá saco el primer el primer que fue un ponche a 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 y cuando hago así adivina quién estaba en la caja de bateo mi hermano Calicho Ruiz enfrentaste el tercer hombre al que te enfrentaste en tu debut de grandes liga y cómo te fue con Calicho no y y y yo dije yo bueno en mi mente dije bueno mi hermano estoy debutando yo lo siento mucho por usted pero yo voy con yo voy con todo lo que yo tengo me sacó una una rola al shortstop me sacó una rola al shortstop pero tú me entiendes su respeto por saltaba primero que yo en grandes liga le di su respeto primero y después me le me le enfrenté de ahí para allá el día empecé a hacer lo que tenía que hacer ese año terminé un buen año el año siguiente para mí fue un tremendo año también el tercer año un año regular como cualquier piche ya se estaban cocinando dos o tres cositas que el gerente se iba me entiendes fue cuando salió John Schuchel de gerente y pusieron a no me acuerdo como se llama a Frank Raine pusieron a Frank Raine de gerente y ya empezaron a buscar otros peloteros y otra cosa y empezaron a sacar aquí y a acá y a mí me pusieron en waiver ahí pasó lo que tuvo que pasar faltaban como una o dos semanas creo que para que se acabaran los entrenamientos fue cuando me llamaron los Mets de Nueva York yo fui a por San Lucy y hablé con Minaya y él me dijo mira ya el equipo en realidad está hecho se ve mal que yo saque a un pelotero y te meta a ti porque ya todo el mundo se ganó su puesto y yo le dije mire no hay ningún problema déme la oportunidad que yo voy a hacer mi trabajo bueno fui a la triple A un momentito ahí y después me llamaron los Mets a Grandes Ligas de nuevo yo estuve una temporada el día el año siguiente fue donde vino que yo decaí un poco ¿por qué decaí un poco el día? nosotros empezamos la temporada y a pesar de todo yo estaba teniendo una tremenda temporada cuando la temporada empezó yo te puedo decir que yo tenía como casi 12, 12, 13 episodios que no me habían hecho carrera en todo lo que había lanzado entonces cuando vamos a jugar con con Colorado allá con Manicorpas él me llevó a su apartamento y todo eso regresé y toda la cosa la pasamos bien jugamos y hubo un juego que me puso a lanzar y en ese juego el día me hicieron carrera y yo me acuerdo muy bien lo que ese señor me dijo a mí ah te hicieron carrera tienes efectividad alta ahora yo lo miré y yo dije wow no o sea no puedo creer que el manager me esté diciendo eso a mí después el pitching coach me dijo tranquilo no no le dé mente a eso entonces ¿qué me quiso dar a entender con eso? que yo no era de los suyos el día tú sabes por qué porque después de eso yo casi ya no lanzaba te congeló ahí sí yo casi yo casi no lanzaba entonces me quería poner hoy me dejaba cinco o seis días sin lanzar para después venir a ponerme a lanzar ¿me entiendes? te tiraba un episodio bien ¿verdad? me dejaba para el otro me hacían una carrera o dejaba un hombre en base venía le hacían la carrera bajaba me la anotaban a mí y ya iba escalando la efectividad ¿tú me entiendes? que es algo para un relevo es algo difícil porque vas a tener que hacer demasiado para poder bajarla entonces ¿qué yo hacía? yo decía bueno voy a hacer todo lo que yo tengo que hacer para seguir adelante olvídate de la efectividad olvídate de esto al trabajo que tú tienes que hacer entonces ¿qué pasaba? yo te lanzaba un episodio dos episodios bien en el tercer episodio yo decía bueno ya hice mi trabajo van a meter a otro me metía de nuevo a lanzar yo lanzaba dejaba uno dos hombres en base me sacaba bajaba en la carrera y es como que si no hubiese hecho nada ¿me entiendes? entonces yo decía pero ¿qué está pasando con este señor? ¿está haciendo la cosa de maldad? o sea son cosas que ¿sabes cómo trabaja la mente de maldad? la mente la mente trabaja de una manera que si tú no eres fuerte tú vas a de caer el día pero Terry Colin ha tenido con otros peloteros hay comentarios muy similares a lo que tú me estás haciendo ahora con Terry y ahí entonces ya ¿hasta cuándo llegaste con los metros? ¿hasta qué momento? ¿ese año te fuiste? sí ese año me fui y me acuerdo muy bien que mi abogado Jim Matos estaba tratando de buscar algún cambio o algo por el estilo y me acuerdo bien que Texas San Francisco Texas San Francisco y no me acuerdo que otro equipo me querían de cambio y ellos dijeron que yo no estaba en cambio o sea que yo soy un piche que yo puedo venir de menos a más y cuando la temporada ya va cogiendo avance o sea yo soy de los piches que mi brazo te responde más ¿me entiendes? y eso es lo que a ellos les gustaba pero al final el día cuando ya faltaba ni un día faltaba como medio día para que para que se acabaran los como te explico la cuestión que tú le vas a dar contrato a los que son arbitraje a los que a los que son de gente libre bueno en aquel tiempo yo era de arbitraje faltaba medio día el día para que ellos decidieran quedarse conmigo o déjame ir y yo dije bueno si no han dicho nada me quedé con el equipo así que estamos bien pero ahí estaba en el equipo estaba dos japonés higarachi ryota higarachi y no me acuerdo bien como se llama el otro era un zurdo y ellos me decían vete pa japón vete pa japón y yo le decía pues vaya pa japón porque yo voy a hacer japón si si aquí está la el béisbol bueno dice si no consigues el contrato vete pa japón de todas maneras yo voy a hablar con mi equipo de japón para que te tenga en mente y él habló con su equipo de japón que eran los los giants uno de los equipos más más grandes parecía así parecía como que si fueran los yankees correcto y ya ellos me tenían en mente cualquier cosa que pasaba de lado de acá ya yo tenía la opción de irme pa japón el último juego contra los marlins de la florida ahí estaba el japonés y ese juego yo lo lancé y yo tuve tremenda salida el día tremenda salida me acuerdo muy bien un día como hoy así que estaba tirando 97 98 todavía a final de temporada cuando se pasó eso yo fui a una reunión un momento con ellos y el abogado nos reunimos y todo el pacto se cuadró con los japoneses en cuestión de que yo no regresara con ningún equipo de grande liga y así pasó el último minuto el día decidieron los mets dejar más gente libre o sea que trabajaba con los giants y ahí estaba seguido en la reunión con los japoneses y nosotros excelente seguido el trabajo que ahora está con los marlins con los marlins exacto y ahí en japón cómo te fue porque ese equipo de los gigantes hay extra no hombre eso es demasiado de estricto el día porque primero que todo cuando llegué había un canadiense que se llamaba Scott Materson que era de Philadelphia antes y él me dijo y te voy a poner claro aquí en japón cómo son las cosas porque ya está mi segundo año aquí y para que no te sorprenda lo que hacen aquí y bueno estaba hablando con el canadiense y él me dijo mira aquí no vas a tener mucha oportunidad de lanzar me lo dijo así mismo clarito no vas a tener mucha oportunidad de lanzar ¿por qué? porque él no te conoce el manager no te conoce yo ¿cómo? dice sí mira me dijo así mira aquí va a estar Iwamura aquí voy a estar yo aquí va a estar Takahashi y me fue mencionando los peloteros que iban a tener su rol de lanzamiento en el bullpen y así mismo pasó el día no tuve muchas oportunidades después de eso ellos me querían hacer abridor y yo les dije no hay ningún problema yo soy abridor pero yo lo que quiero es demostrar lo que yo sé hacer lo que yo tengo el día ¿me entiendes? ellos consiguieron ellos consiguieron otro abridor un piche zurdo no me acuerdo el nombre de quién era ese piche pero consiguieron un piche zurdo y entonces mi contrato era con opción y entonces ellos me tuvieron que pagar el vallado del contrato o sea que nada más tuviste una temporada en Japón una temporada en Japón con esas dos oye Manny este de nuevo ese clásico mundial porque es bien importante tú tuviste una destacadísima actuación ahí y Panamá tú a punto de eliminar a Cuba ¿quién me puede recordar de ese clásico mundial? mira Elia yo para ese entonces acuérdate que yo venía de los entrenamientos y yo tenía hambre de lanzar Elia yo quería que me vieran yo quería que que supieran quién era quién era yo pues entonces cuando llamaron allá contra Puerto Rico me llamaron directamente de una vez vamos para encima yo voy pero en el juego contra Cuba no me gustó mucho Elia ¿por qué? porque como quieras tú tienes que ponerte a pensar como manager como coach como sea si yo te el día antes yo te lancé un buen juego aunque hayamos perdido y ya yo te he lanzado más de dos episodios en el siguiente juego ¿por qué me dejas más? trae alguien fresquecito claro tú me entiendes ya me he enfrentado dos veces a cada pelotero de Cuba o sea no era la idea me entiendes si ya me le enfrenté dos veces a cada uno y ya te hice el trabajo que te tenía que hacer para mi concepto tú tenías que traer a otro pitcher claro claro ahí fue donde Burriel te pegó el cuadrangular ¿no? exactamente Manny Acosta hoy día te has quedado viviendo en los Estados Unidos ¿qué va a hacer? ¿qué hace Manny Acosta ahora? ¿qué se retira? ¿a qué actividad te vas a dedicar? ¿vas a seguir a buscar un puesto como el coach? ¿qué piensas hacer? mira Elia ya después de la decisión de retirarme de béisbol platicada con mi señora ya yo este año lo quiero dejar pasar Elia me entiende yo este año lo quiero dejar pasar yo no quiero yo no quiero jugar béisbol este año voy a dejar que las cosas fluyan solas a esperar que se calme también un poco lo de la pandemia y el próximo año el día yo quiero tratar de buscar un puesto como coach sea donde sea si tengo que ir a Panamá como coach para enseñarle a los muchachos que vienen subiendo darle clase de lo que uno también aprendió o sea son cosas que me van a motivar a mí para seguir adelante pero este año ya de béisbol no eso ya no va a pasar ya la decisión está tomada y eso no no hay retorno atrás es muy doloroso muy triste pero lamentablemente así se dan las cosas el día mensaje para la juventud panameña para la gente que quiere jugar béisbol y que tiene esas aspiraciones de llegar donde tú llegaste mira a todo a todo mi Panamá todo mi Panamá de corazón de parte acá de Mania Costa es grande liga mi consejo es si quieren hambre sigan así sigan adelante busquen que el que busca encuentra luchen hagan lo que ustedes tengan que hacer pero siempre y cuando con la humildad por delante escuchen busquen a los mejores aunque no busquen a los mejores alguien que los pueda ayudar a salir adelante de liga son cosas que también te motivan a ti a ser a ser quien eres ¿por qué? porque el día de mañana ustedes se lo van a agradecer a las personas que estuvieron con ustedes en los momentos más difíciles a como a como me pasó a mí interesante Manny porque tú llegaste a la grande liga ganaste tu buen dinero para tu familia pero conversando contigo pues uno se da cuenta que hay que luchar duro y que hay muchas pruebas en el camino y que no es sencillo pero el día dicen que las pruebas te las pone Dios yo creo que las pruebas se las pone uno mismo ¿me entiendes? los obstáculos se los pone uno mismo si ese obstáculo está ahí yo tengo que romper ese obstáculo para yo seguir adelante esa prueba yo la tengo que superar para yo seguir adelante tú te pones tus propias metas el día yo yo quisiera seguir más más años jugando en grandes ligas yo quisiera seguir cosechando más triunfos yo quisiera hacer por lo menos llegar a una serie mundial aquí en los Estados Unidos no llegué pero en Japón si yo llegué a una serie mundial en Japón ¿me entiendes? que es es lo que lo que a lo que aspira el jugador llegar a la serie mundial y ganarla no es llegar y ya pues está ahí parauleando y ya más nada que hacer no es llegar ganar y disfrutar y estar satisfecho con el trabajo que tú hiciste así es sentirnos orgullosos de uno mismo excelente me quedo con esa Manny me quedo con esa y la verdad que podemos seguir hablando pero yo te agradezco mucho esta conversación de tu vida como pelotero con toda la gente que está viendo Elia Esport TV muchas gracias Manny bendiciones y bueno espero saludarte personalmente cuando estés acá en Panamá gracias a ti mi hermano a mi gente de Panamá un saludo de la Gran Liga María Cota los quiero mucho de corazón a los muchachos jóvenes sigan adelante hagan lo que tienen que hacer ante todo adelante el estudio muchachos la humildad presente y que Dios me lo bendiga a todos saludos a todos mi panamá especial gente a mi gente de Colón Puerto Velo gracias Manny bendiciones bendiciones papá saludos muchas gracias Manny por esta gran entrevista te deseamos la mejor de la suerte y usted compa no olvide suscribirse dejar su like y recuerde que esto es Elia Esport TV